¡Bravo! 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 ¡Bien allá! ¿Dónde están las ocho y media? ¡Bien! ¡Bien! en la misma dosis vamos a ver 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 bueno esto como pasa no somos Krimi Apart uuuh la banda de aquí de metal y hardcore eeeh no se que mas decir vamos a comenzar con nuestro tema Ansayeti esperamos que nos vea ee 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Felicidades!